Los chicos venían bastante bien, venían siempre primero, y bueno, jugamos a un rival muy difícil, pero lo veía muy confiado, estaba muy tranquilo, y le dije que jueguen como lo hacen siempre, solamente que van a jugar local, pero gracias a Dios se le dio un triunfo que hacía mucho tiempo que no se daba, y eso es bueno para la institución, para nosotros el cuerpo técnico, para los jugadores también, porque son los protagonistas, y siempre se lo dije a ellos que el triunfo es de ellos, nosotros podemos dirigir, podemos mover las piezas, le damos las armas, pero ellos son los que manifiestan dentro de la cancha todo lo que saben, pero la verdad que muy contentos, contentos por ellos, contentos para que sigan trabajando, y es un ambiente anímico tanto para el club y para los jugadores muy importante. ¿En qué se diferencia jugar de local y además ganar por dos puntos? La verdad que de local tenés el apoyo de la gente, está tu familia, están tus amigos, está toda la gente de San Lorenzo que vienen desde años a años a la cancha, y bueno, y te hacés muy fuerte acá porque sentí el apoyo de ellos, ellos ya nos conocen, venían acompañándolos en este proyecto, y bueno, estamos contentos por el triunfo y por el apoyo de la gente que no nos abandonó en ningún momento. ¿Cómo fue este encuentro? Fue muy duro allá, allá anteriormente no habíamos cruzado, y también empatamos, no pudimos sacar diferencia, tuvo que llegar a un tercer partido para poder hacer la diferencia entre ellos y nosotros, y llegamos acá con el empujón de la gente, el empujón de la gente, estar toda la familia, la hinchada atrás del arco, en la tribuna, era impresionante, era mucha gente y la verdad que sentimos eso. Bien, bueno, ¿de quiénes fueron los goles que la llevaste a triunfo? Fueron de Lemos, un chico de quinta, y Gutman, Gutman, Gutman. ¡Buenos! Había muchas expectativas, expectativas que se han cumplido, teniendo en cuenta la formación del equipo. Yo le dije que iba a ser un campeonato muy difícil, que a veces no se puede lograr en poco tiempo muchas cosas, y yo se lo repetía siempre, que seguramente ellos aprendieron rápido lo que uno le dice, los conceptos que uno le tira dentro de la cancha, pero yo me tenía que acostumbrar a ellos y ellos también a mí, así que no es fácil, no es fácil. Le dije que ellos son el futuro del club y que tienen que seguir trabajando, y bueno, se logró tan rápido y para ellos es algo, un envío anímico donde van a sacar a jugar más tranquilo. Ganamos el apertura, falta el clausura, pero tenemos ya una mitad dentro y bueno, eso es muy importante, ¿no? ¿El clausura ya tienen una fecha, lugar donde se debe definir? Vamos a jugar ahora, si nosotros llegamos a salir campeón directo, ya somos campeón del absoluto completo, ¿no? Así que, pero bien, tenemos que estar tranquilos, subimos muchos pibes también de quinta, nos dieron una mano barba, y bueno, esos son el patrimonio del club, ¿no? Y es bueno, es bueno porque así tenemos bastantes jugadores, pero ahora hay que trabajar tranquilos, ya arrancamos el 31, así que muy pronto y ya estamos sobre la fecha y le dimos un poquito de descanso porque se merecían y bueno, que se pongan la cabeza otra vez, que van a empezar a rodar la pelota, que es lo más lindo de los domingos, tanto para ellos y para la familia y para todos, ¿no? La familia, Kevin, que siempre está presente, ¿no? Acompañándolos a ustedes en cada encuentro deportivo. Sí, como decís, la familia es algo que es muy importante, tanto la familia del club como la familia de cada chico, ¿no? Y sí, este torneo va dedicado en especial para todos ellos que no hacen el aguante siempre y que están en cada partido. Hay que seguir entrenando y bueno, ya en mente con el torneo clausura, ¿no? Así que esto sigue y bueno, la mente enfocada en lo que viene. También hay un grupo de personas que ha adquirido el club para que los pueda representar. No, sí, hay gente, son chicos de afuera también que vinieron a darme unas manos más en la primera, ¿no? Sí, son buenos pibes, por eso lo traje, por lo conozco. Y bueno, ojalá que arranquen con el pie derecho, como se dice, ¿no? Porque lo necesita el club, lo necesitamos nosotros y por eso están ahí, hicieron un campeonato bárbaro. Bárbaro porque se siente reflejada la gente porque trataron, en un momento jugaron muy bien, en un momento también muy difícil porque tenemos un rival adelante, pero eso es lógico, pero la verdad que ellos son muy educados, muy tranquilos conmigo, así que nos estamos conociendo, fue todo nuevo para ellos y yo también conocerlo a ellos es muy bueno, ¿no? ¿Y por qué pensás que salieron campeones? Porque entrenamos todos los días, pasamos calor, frío, fuimos a la siesta, fuimos a la noche, cambiamos mucho horario, hicimos algunos que no podían, hacían otro turno diferente, el profe tiraba rutina y los chicos iban a correr y porque fuimos a Ceres, nos hicimos fuerte, fuimos a Ambrosetti, nos hicimos fuerte, fuimos a Trinidad, nos hicimos fuerte, fuimos a San Guillermo, nos hicimos fuerte, nos hicimos fuerte en todos lados que fuimos y de local dejamos la vida por cada pelota y por nuestra gente.